¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les recuerdo en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp para que nos puedan hacer llegar denuncias ciudadanas o temas que ustedes deseen que sean investigados. Y también recordarles en el primer comentario se van a encontrar el link de uno de nuestros más recientes videos de La Patria Grande. Y ahora sí, mis queridos amigos, y es que de Angelito no tenía nada el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por un lado estaba demostrándole o queriendo fingir ante la gente de El Salvador que era un presidente buena onda, que era un presidente que se preocupaba por ellos. Pero por el otro lado estaba preparando un golpe fatal por la espalda a estos salvadoreños. Y no nada más fue a los salvadoreños, ¿eh? Porque hay que recordar que también a nosotros los mexicanos nos traicionó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y resultó ser una verdadera ratotota. ¿De qué estoy hablando? Bien, pues vayamos a ver la siguiente información. Congreso de El Salvador aprueba deuda de 2 mil millones de dólares propuesta por Bukele por la enfermedad. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la deuda millonaria propuesta por el presidente Bukele, por lo que se realizará la emisión de títulos de valores de créditos por hasta 2 mil millones de dólares. La decisión fue aprobada por unanimidad por los 84 diputados que integran el Parlamento. El documento expedido por Asamblea Legislativa informó que 70% de los 2 mil millones de dólares se dispusieron para ser utilizados ante la contingencia derivada de la presencia de esta enfermedad en El Salvador y el 30% restante se utilizará para desarrollar proyectos los cuales serán ejecutados por los gobiernos municipales. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, pues el dinero lo quiere implementar Nayib Bukele para el tratamiento de esta enfermedad, para que no haya más contagios. Pues resulta que en El Salvador no hay tantos contagios como en otros países, como para que Nayib Bukele tenga que endeudar de esta manera a su propio país. Además, que es muy dudoso que el resto, el otro 30%, se vaya a utilizar para estar desarrollando proyectos y que van a estar a cargo de los gobiernos municipales, perdón, pero se suponía que en El Salvador se iba a estar implementando el programa Sembrando Vida y nada más el dinerito. ¿Quién sabe qué fue lo que le hizo Nayib Bukele? Porque ni siquiera puede explicar por qué no está operando Sembrando Vida en El Salvador. Y bien, todo esto ocurre, este endeudamiento ocurre en el contexto en el que primero quiso ser buena onda y mandó a todos los salvadoreños a quedarse resguardados desde sus casas. Grabó un videíto, nos hizo creer que era un muy buen presidente, que se preocupaba por la salud de las personas y ándenles que aquí está lo que en realidad Nayib Bukele estaba buscando. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses. Suspender el pago de la cuota de agua por tres meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por tres meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tienen que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios. Es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito, créditos de capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses. También se van a suspender los alquileres. Eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas. Se van a suspender los alquileres durante tres meses. Y lo que se va a hacer para que en el cuarto mes no caigan los cuatro pagos, lo que vamos a hacer es que esos tres meses van a ser diluidos. Pues eso es un poquito de lo que Nayib Bukele lanzó como mensaje a los salvadoreños, como un mensaje de ser su amigo, de ser un buen presidente, de ser un excelente mandatario que comprendía las necesidades del pueblo. Pero bien, pues hoy sabemos, se aprovechó para meterles el golazo de incrementar la deuda que tiene El Salvador con más de dos mil millones de dólares. Y esto, lo que ya les señalaba yo, no es la primera vez que Nayib Bukele da gato por libre. Esta no es la primera vez que Nayib Bukele se compromete a ayudar a su país y termina saliendo con una trastabillada. Recordemos que en días recientes, pues también les estábamos presentando aquí en Patria 24.7 esta información en la que Nayib Bukele se dejó ir con todo en contra del gobierno de México. Y después de especificar cómo estuvo el conflicto del cual Marcelo Ebrard nos tuvo que enfadar a nosotros los mexicanos, pues explicamos qué es lo que estaba detrás de este conflicto y por qué Nayib Bukele ahora nos estaba dando otra cara. Porque primero, muy amigo del presidente López Obrador, muy señor López Obrador, quiero que usted, por favor, sea mi maestro, quiero ser tan buen presidente como sé que usted lo puede ser con su país, quiero implementar sus programas, quiero que El Salvador se pueda apoyar en México para que pueda salir adelante. Y el presidente López Obrador, con todo el cariño del mundo, con su corazón tan bueno, decidió darle esta oportunidad a Nayib Bukele. Sorpresa, sorpresa, que nos terminó transeando. Y esto es lo mismo que podría estar ocurriendo en estos momentos en El Salvador. El Salvador impide vuelo de México por esta enfermedad. Marcelo Ebrard, por supuesto, salió al quite, salió a la defensa de nuestro país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó impedir la entrada de un avión procedente de México por supuestamente transportar a, como tú ya lo señalaste, 12 pasajeros que, según él, dieron positivo a las pruebas de esta enfermedad. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario acusó a las autoridades mexicanas de actuar con irresponsabilidad al poner en riesgo el resto de los pasajeros y la tripulación misma. Y bien, pues aquí señala, dice, el vuelo de Adianca procedente de México hacia San Salvador, que sale a las 4 pm y que arribaría a nuestro país a las 6.50 pm trae 12 casos confirmados de esta enfermedad. El avión no podrá ingresar al país. Le pido a toda la gente que piense abordar ese vuelo que no lo haga. Los que aborden ese avión de Adianca están poniendo en grave riesgo la vida de sus familias. La tripulación también está en riesgo. Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto. Como tú lo señalabas, no había pruebas concretas que acreditaran que efectivamente había 12 personas infectadas. No había nada tal cual, más que un tuitazo por parte de Nayib Bukele que desató una serie de fricciones y roces con el gobierno de México. Esto porque, como ya lo dije, Marcelo Obrard no tiene pelos en la lengua. Marcelo Obrard es uno de las personas que integran el gabinete de la Cuarta Transformación con más empeño por defender a México en toda la extensión de la palabra. Marcelo Obrard desmiente y corrige al presidente de El Salvador por llamar irresponsable a la Cuarta Transformación. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó al gobierno de México de ser irresponsable. Ante esto, Marcelo Obrard señaló que el vuelo al que se refería el presidente de aquel país, es decir, Bukele, fue cancelado antes de que pudiera salir de territorio mexicano, posteriormente de que Nayib Bukele prohibiera la entrada de personas que provinieran del extranjero. En una serie de tweets, el mandatario Bukele anunció que las pistas del aeropuerto de su país se encontrarían cerradas, con excepción de las destinadas para la llegada de aviones de carga, por lo que ninguna aeropuerto de su país se ha cancelado. ...a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de... ...el canciller Ebrard puso, Presidente Bukele, el vuelo a Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de virus que menciona y dónde se confirmaron es lo responsable en este y cualquier otro caso? Pues obviamente aquí lo que está haciendo el canciller mexicano, el señor Ebrard, era pedirle las pruebas, porque obviamente las autoridades mexicanas si hubieran estado enterados que efectivamente estaban infectados con la enfermedad, pues por supuesto que hubieran estado en cuarentena y ni siquiera hubieran tenido la oportunidad de abordar un vuelo. Pues bien, eso fue un poquitito de lo que estábamos planteando y aquí también en La Patria Grande abordamos este tema con referencia y es que resulta que Nayib Bukele escondió o perdió y hizo perdidizos unos buenos milloncitos que el gobierno de México le confió para poder desarrollar el programa Sembrando Vida y entonces salvar a su país. Y hoy es fecha, México no sabe en dónde está ese dinero. En el caso específico de El Salvador, se instauró el programa Sembrando Vida, ideado por Andrés Manuel para mitigar la crisis migratoria. El programa debía estar enfocado a mejorar las condiciones sociales del país, crear trabajos y aumentar el índice de desarrollo humano. Ambos gobiernos llegaron al acuerdo de que se tenía que actuar de manera inmediata para lograr sobreponerse a la problemática. México entonces donó la cantidad de 300 millones de dólares al gobierno de Bukele para poner en acción inmediatamente el programa Sembrando Vidas. Esto sucedió en julio del año 2019. Hoy ya estamos a marzo del 2020 y lo único que se sabe es que no sabemos nada. Así es, el gobierno de Bukele se niega a explicar a dónde designaron los fondos. No siguió el plan de Sembrando Vida y por eso no ha habido ninguna mejora de la situación migratoria. Para noviembre del 2019 se solicitó que se diera un reporte del manejo de los fondos o en su defecto prueba de los resultados que se había conseguido hasta el momento. Pero no hubo respuesta. Tampoco existían pruebas de que se hubiera utilizado el dinero de forma correcta. Lo que es peor, no existía forma de comprobar en qué se había utilizado una suma tan grande de dinero. La pregunta es, ¿dónde está el dinero que se le dio a Bukele? Se trata de 30 millones de dólares. ¡30 millones de dólares! Que no eran para el señor presidente, sino para el buen pueblo de El Salvador. Es una brutal traición a la confianza del presidente López Obrador, quien confió plenamente en el gobierno de El Salvador y se propuso ayudar al vecino centroamericano. Y ahora, incluso muchas fuentes han puesto a Nayib Bukele como un nuevo amiguito de Donald Trump. No termina ahí. El mandatario salvadoreño ha emitido declaraciones falsas constantemente en contra del gobierno de México a través de Twitter, buscando desacreditar la buena imagen del país del presidente que más lo ha apoyado. Y bien, pues ahí está, mis queridos amigos, Nayib Bukele ya se le aplicó una vez a México y Nayib Bukele no se va a atentar el corazón en aplicársela también a su país. Un consejo para los de El Salvador que se cuiden, que se cuiden porque este demostró que no es diferente a los anteriores presidentes que tuvieron, que no es ni siquiera diferente a los anteriores presidentes que tuvimos aquí, en México, en las anteriores administraciones. Es una verdadera ratota corrupta. Pues bien, amigos, es todo por el momento. Yo soy Carolina García, de la Unidad Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Patriotas, nuevamente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lo hizo. Se trata de seguir robando, de seguir saqueando, no nada más a El Salvador, sino también a nuestro México. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Nayib Bukele? ¿Cuál es la respuesta del gobierno federal? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para corregir a este presidentito de Quinta? Bien, amigos, todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan estar muy al pendiente de toda la información y todos los contenidos que día con día generamos para ustedes. Les recuerdo, en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp para que nos puedan hacer llegar denuncias ciudadanas o temas que ustedes deseen que sean investigados. Y también recordarles, en el primer comentario se van a encontrar el link de uno de nuestros más recientes videos de La Patria Grande. Y ahora sí, mis queridos amigos, y es que de Angelito no tenía nada el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Por un lado, estaba demostrándole o queriendo fingir ante la gente de El Salvador que era un presidente buena onda, que era un presidente que se preocupaba por ellos, pero por el otro lado estaba preparando un golpe fatal por la espalda a estos salvadoreños. Y no nada más fue a los salvadoreños, ¿eh? Porque hay que recordar que también a nosotros los mexicanos nos traicionó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y resultó ser una verdadera ratotota. ¿De qué estoy hablando? Bien, pues vayamos a ver la siguiente información. El Congreso de El Salvador aprueba deuda de 2.000 millones de dólares propuesta por Bukele por la enfermedad. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la deuda millonaria propuesta por el presidente Bukele, por lo que se realizará la emisión de títulos de valores de créditos por hasta 2.000 millones de dólares. La decisión fue aprobada por unanimidad por los 84 diputados que integran el Parlamento. El documento expedido por Asamblea Legislativa informó que 70% de los 2.000 millones de dólares se dispusieron para ser utilizados ante la contingencia derivada de la presencia de esta enfermedad en El Salvador y el 30% restante se utilizará para desarrollar proyectos los cuales serán ejecutados por los gobiernos municipales. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, pues el dinero lo quiere implementar Nayib Bukele para el tratamiento de esta enfermedad, para que no haya más contagios. Pues resulta que en El Salvador no hay tantos contagios como en otros países como para que Nayib Bukele tenga que endeudar de esta manera a su propio país. Además, que es muy dudoso que el resto, el otro 30%, se vaya a utilizar para estar desarrollando proyectos y que van a estar a cargo de los gobiernos municipales. Perdón, pero se suponía que en El Salvador se iba a estar implementando el programa Sembrando Vida y nada más el dinerito. ¿Quién sabe qué fue lo que le hizo Nayib Bukele? Porque ni siquiera puede explicar por qué no está operando Sembrando Vida en El Salvador. Y bien, todo esto ocurre, este endeudamiento ocurre en el contexto en el que primero quiso ser buena onda y mandó a todos los salvadoreños a quedarse resguardados desde sus casas. Grabó un videíto, nos hizo creer que era un muy buen presidente, que se preocupaba por la salud de las personas. Y ándenles que aquí está lo que Nayib Bukele estaba buscando. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10, un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses. Suspender el pago de la cuota de agua por tres meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por tres meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales. Si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tienen que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios. Es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito, de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses. También se van a suspender los alquileres. Esa no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas. Se van a suspender los alquileres durante tres meses. Y lo que se va a hacer para que en el cuarto mes no caigan los cuatro pagos, lo que vamos a hacer es que esos tres meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por eso es un poquito de lo que Nayib Bukele lanzó como mensaje a los salvadoreños, como un mensaje de ser su amigo, de ser un buen presidente, de ser un excelente mandatario que comprendía las necesidades del pueblo. Pero bien, pues hoy sabemos, se aprovechó para meterles el golazo de incrementar la deuda que tiene el salvador con más de dos mil millones de dólares. Y esto, lo que ya les señalaba yo, no es la primera vez que Nayib Bukele da gato por liebre. Esta no es la primera vez que Nayib Bukele se compromete a ayudar a su país y termina saliendo con una trastabillada. Recordemos que en días recientes, pues también les estábamos presentando aquí en Patria 24.7 esta información en la que Nayib Bukele se dejó ir con todo en contra del gobierno de México. Y después de especificar cómo estuvo el conflicto del cual Marcelo Ebrard nos tuvo que enfadar a nosotros los mexicanos, pues explicamos qué es lo que estaba detrás de este conflicto y por qué Nayib Bukele ahora nos estaba dando otra cara. Porque primero, muy amigo del presidente López Obrador, muy señor López Obrador, quiero que usted, por favor, sea mi maestro. Quiero ser tan buen presidente como sé que usted lo puede ser con su país. Quiero implementar sus programas. Quiero que el salvador se pueda apoyar en México para que pueda salir adelante. Y el presidente López Obrador, con todo el cariño del mundo, con su corazón tan bueno, decidió darle esta oportunidad a Nayib Bukele. Sorpresa, sorpresa, que nos terminó transeando. Y esto es lo mismo que podría estar ocurriendo en estos momentos en El Salvador. El Salvador impide vuelo de México por esta enfermedad. Marcelo Ebrard, por supuesto, salió al quite, salió a la defensa de nuestro país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó impedir la entrada de un avión procedente de México por supuestamente transportar a, como tú ya lo señalaste, 12 pasajeros que según él dieron positivo a las pruebas de esta enfermedad. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario acusó a las autoridades mexicanas de actuar con irresponsabilidad al poner en riesgo el resto de los pasajeros y la tripulación misma. Y bien, pues aquí señala, dice, el vuelo de Avianca procedente de México hacia San Salvador que sale a las 4 pm y que arribaría a nuestro país a las 6.50 pm. Trae 12 casos confirmados de esta enfermedad. El avión no podrá ingresar al país. Le pido a toda la gente que piense abordar ese vuelo, que no lo haga. Los que aborden ese avión de Avianca están poniendo en grave riesgo la vida de sus familias. La tripulación también está en riesgo. Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto. Como tú lo señalabas, no había pruebas concretas que acreditaran que efectivamente había 12 personas infectadas. No había nada tal cual más que un tuitazo por parte de Nayib Bukele que desató una serie de fricciones y roces con el gobierno de México. Esto porque, como ya lo dije, Marcelo Obrard no tiene pelos en la lengua. Marcelo Obrard es uno de las personas que integran el gabinete de la Cuarta Transformación con más empeño por defender a México en toda la extensión de la palabra. Marcelo Obrard desmiente y corrige al presidente de El Salvador por llamar irresponsable a la Cuarta Transformación. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó al gobierno de México de ser irresponsable. Ante esto, Marcelo Obrard señaló que el vuelo al que se refería el presidente de aquel país, es decir, Bukele, fue cancelado antes de que pudiera salir de territorio mexicano, posteriormente de que Nayib Bukele prohibiera la entrada de personas que provinieran del extranjero. En una serie de tuits al mandatario, Bukele anunció que las pistas del aeropuerto de su país se encontrarían cerradas, con excepción de las destinadas para la llegada de aviones de carga, por lo que ninguna era. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de virus que menciona y dónde se confirmaron? ¿Es lo responsable en este y cualquier otro caso? Pues obviamente aquí lo que está haciendo el canciller mexicano, el señor Ebrard, era pedirle las pruebas, porque obviamente las autoridades mexicanas, si hubieran estado enterados que efectivamente estaban infectados con la enfermedad, pues por supuesto que hubieran estado en cuarentena y ni siquiera hubieran tenido la oportunidad de abordar un vuelo. Pues bien, eso fue un poquitito de lo que estábamos planteando y aquí también en La Patria Grande abordamos este tema con referencia y es que resulta que Nayib Bukele escondió o perdió y hizo perdidizos unos buenos milloncitos que el gobierno de México le confió para poder desarrollar el programa Sembrando Vida y entonces salvar a su país y hoy es fecha, México no sabe en dónde está ese dinero. En el caso específico de El Salvador se instauró el programa Sembrando Vida, ideado por Andrés Manuel para mitigar la crisis migratoria. El programa debía estar enfocado a mejorar las condiciones sociales del país, crear trabajos y aumentar el índice de desarrollo humano. Ambos gobiernos llegaron al acuerdo de que se tenía que actuar de manera inmediata para lograr sobreponerse a la problemática. México entonces donó la cantidad de 300 millones de dólares al gobierno de Bukele para poner en acción inmediatamente el programa Sembrando Vidas. Esto sucedió en julio del año 2019. Hoy ya estamos a marzo del 2020 y lo único que se sabe es que no sabemos nada. Así es, el gobierno de Bukele se niega a explicar a dónde designaron los fondos. No siguió el plan de Sembrando Vida y por eso no ha habido ninguna mejora de la situación migratoria. Para noviembre del 2019 se solicitó que se diera un reporte del manejo de los fondos o en su defecto prueba de los resultados que se había conseguido hasta el momento. Pero no hubo respuesta. Tampoco existían pruebas de que se hubiera utilizado el dinero de forma correcta. Lo que es peor, no existía forma de comprobar en qué se había utilizado una suma tan grande de dinero. La pregunta es, ¿dónde está el dinero que se le dio a Bukele? Se trata de 30 millones de dólares, 30 millones de dólares, que no eran para el señor presidente, sino para el buen pueblo de El Salvador. Es una brutal traición a la confianza del presidente López Obrador, quien confió plenamente en el gobierno de El Salvador y se propuso ayudar al vecino centroamericano. Y ahora incluso muchas fuentes han puesto a Nayib Bukele como un nuevo amiguito de Donald Trump. No termina ahí. El mandatario salvadoreño ha emitido declaraciones falsas constantemente en contra del gobierno de México a través de Twitter, buscando desacreditar la buena imagen del país del presidente que más lo ha apoyado. Y bien, pues ahí está mis queridos amigos. Nayib Bukele ya se le aplicó una vez a México y Nayib Bukele no se va a atentar el corazón en aplicársela también a su país. Es un consejo para los de El Salvador que se cuiden, que se cuiden porque este demostró que no es diferente a los anteriores presidentes que tuvieron, que no es ni siquiera diferente a los anteriores presidentes que tuvimos aquí en México en las anteriores administraciones. Es una verdadera ratota corrupta. Pues bien amigos, es todo por el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. La Comunidad de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 La Comunidad de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 Siempre y cuando es de una forma respetuosa y con buenos argumentos, no con insultos, no con amenazas con el apoyo de los Estados Unidos. Es completamente injusto que con una crítica política que además está bien fundamentada porque se trata de un programa que México iba a estar financiando para El Salvador, el presidente de la Iglesia no pueda rendir cuentas de dónde está el futuro porque ese programa no se está implementando. Además de un par de irregularidades más que encontramos durante los últimos meses de su gestión. Por estos argumentos, por esta crítica hacia el gobierno del presidente de El Salvador, Taki Pukele, hoy se están mofando de nuestro aspecto físico, hoy nos están llegando mensajes misóginos, hoy están compartiendo supuestas fondos íntimas mías y esto no va a quedar así. Supuestamente las autoridades mexicanas están al tanto de todo esto para la protección mía, la protección de mis amigos, mis compañeros y también la de mi familia que no tiene nada que ver con esta situación. Amigos, pues aquí está precisamente la denuncia ya presentada, aquí pueden ver ustedes el sello. Y con esto yo le digo a la gente Pukele, ya basta, ya basta de tantas amenazas, ya basta de tanto hostigamiento a nuestra contra. Desde aquel día 31 de marzo, cuando decidí exponer todos los actos de corrupción respecto a Jim Pukele, no he dejado de dormir porque mi celular está lleno de notificaciones, con amenazas, incluso con audios a nuestro celular, pues amenazando con mandarnos algún comando armado a nuestras casas, no solamente a nosotros, a nosotros como quiera, para nuestros familiares eso no se vale. Y también, esto no es por fama en absoluto, nosotros tenemos ya bastante tiempo denunciando actos de corrupción de los gobiernos mexicanos y también, ¿por qué no?, extranjeros cuando se trata de nuestro dinero. Entonces, aquí, señor presidente, la Jim Pukele le digo cara a cara, le digo de frente, basta ya, ya basta porque no la voy a permitir una sola más. Usted ya sabemos que detrás del pueblo salvadoreño está usted actuando con granjas de bots, con algún gatillero, con mucha gente pagada para golpearnos directamente. Entonces, eso no se lo voy a permitir. Y amigos, pues de esta manera, les reitero que me apoyen, por favor, que no nos dejen solos en esta batalla porque se viene bastante fuerte. Hemos decidido escalar hasta acá para que quede este presidente de que no queremos un solo comunicador, un solo periodista más. Si somos los últimos, adelante. Si nos toca mañana, adelante, pero que seamos los últimos. Amigos, pues solamente con su fortaleza es que podemos salir adelante. Así que les agradezco y, pues, las tendremos informadas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.